¿Cómo decirle que se me ha escurrido el amor sin que él llore como un niño? ¿Cómo? ¿Que se ha perdido su primer beso con lengua, escondido en el rellano de aquel piso con entrada de pescadería? ¿Cómo escribirle que quiero volver a mi piel sin romperme y sin lágrimas, abriendo mi pelo de nuevo al viento que trae noticias frescas del mundo? ¿Cómo? ¿Que su boca huele a humedad y sus labios a frío, sus manos a plomo y mi gastado amor a estío? ¡Gracias! Gracias.